Buenas tardes, buenas tardes, hola Vivi, ¿qué haces? Viviara Barrios ya está con nosotros, por supuesto, ¿qué vas a hacer el jueves y dónde? El jueves, ay el jueves, qué día mágico, el jueves si Dios quiere vamos a presentar Jueves 14, este jueves, nuestro último trabajo discográfico que se llama Paisaje Litoraleño Un conjunto de 15 canciones que forman este material, predominan mucho los autores santafesinos Chama B Música del Litoral, como yo interpreto Y bueno, vamos a presentarlo allí con nuestros músicos, con el ballet Soplos y Raíces de mi Pueblo De la localidad de Montevera Así que es un espectáculo muy lindo que hemos preparado con mucho amor para el público santafesino Y hay anticipadas ya en la boletería del teatro y si no, nos pueden llamar al siguiente teléfono que voy a decir Por favor, por favor, no hay ningún problema 4-69-48-57 y nuestro celular es 154-350-909 Fantástico, quedate un ratito con nosotros Sí, encantada Y yo sé que has traído la guitarra, pero también tenemos el material para que la gente conozca lo que estás haciendo Porque son, ¿cuántos años de carrera? Mirá, siempre me preguntan, yo, mi camino es seguir cantando Y sí, son muchos años, por supuesto Pero son muchos años, es bueno recordarlo también Que son muchos años de carrera Sí, qué sé yo, como 30, ponele Y ponele Y ponele Y seguro Pero te digo que es un placer Pero es que cuando uno hace lo que le gusta Cuando uno hace lo que le guste Y recibir del público Ese cariño es algo que no se puede decir con palabras Maravilloso, maravilloso Quedate un ratito, ya seguimos charlando Está con nosotros Viviana Barrios Presentando, por supuesto Paisaje litoraleño Vos y chamamé Otro que salta el alambrado en mi guitarra Duelo acollido por los ojos de una guayla Sos todo eso y mucho más Mi chamamé ¿Cuándo cantaste la primera canción? ¿Cuántos años tenías? Ay, era chiquita Muy chiquita Habré tenido, sí Habré tenido unos cinco años ¿Y el impulso que lo da mamá? ¿Papá? ¿Quién te dice...? Yo creo que los dos Porque venimos de una familia ya de... ¿Cantaban? Sí, de cantores Se armaban lindas fiestas familiares en casa Mamá, tiene una voz preciosa ¿Ah, sí? De cantores aficionados, los hermanos Y mi papá... ¿La vas a hacer subir al teatro, al escenario? No, no, qué bien Pero mi papá tocó el bandoneón Así que yo creo que viví esa vida de música, de canciones De escuchar mucha música Fue una hermosa... Tuve una hermosa infancia Acaba de entrar Sonia, que le gusta el chamamé Ah, hola Sonia Que le gusta el chamamé Así que, no, una infancia muy linda, llena de música Empecé a estudiar después Cuando terminé el quinto año Decidí que quería cantar Pero hacerlo en forma profesional Siempre tuve esa cosa de hacerlo con profesionalismo De buscarle el trabajo a la profesión Y entonces, bueno, estudié canto lírico Fijate vos Está bien Puedo interpretar cualquier obra lírica Pero lo que más me apasiona es cantar el chamamé Cantar chamamé Canciones litoraleñas Este CD tiene, bueno, lo que estamos escuchando Lo que sos mi chamamé Y tantos otros Ahora vamos a mostrar alguno más Pero, ¿podés hacer algo en vivo? Ya que tenés la guitarra ¿Algo del disco? Lo que vos quieras Lo que vos quieras Porque nadie mejor que vos Para elegir lo que puedas hacer en este momento Vamos a hacer esta para que... ¿Eh? A ver, ¿cómo se llama? Esta está... Punta Callastá de... Ah, Punta Callastá Tema 7 de Viviana Barrios en el disco Tengo amigos rancho fuerte Tengo una guanita dulce como miel de camatán Gano plata en el capincho Gano plata en el capincho Monto frente que es un rayo Prepara bueno dos libres Pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta No preciso de payeses Para hacerme bien a mar De chapa tengo guitarra Con mil pájaros cautivos Y acordeón engualechado Que solo le falta hablar Aquí en Punta Callastá Vamos Y pa' qué Todos Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer como se quiere Aquí en Punta Callastá Sé querer como se quiere Aquí en Punta Callastá Aquí en Punta Callastá Todos Aquí en Punta Callastá No te vamos a jugar cantando No, no, no Ahí fallamos Ahí fallamos con los coros Ahí fallamos con los coros Pero la intención es tuve Pero qué En Punta Callastá Digamos Esto se viene el público abajo Cuando uno canta Indudablemente Qué precioso Qué más haces En el disco está Bueno, lo escuchábamos Estancia San Blas Estancia San Blas Un clásico A ver Apenas se va el lucero Y en la alba lo llama al sol Y hasta lista la empionada Va a empezar la marcación El perdedaje asustado Se alborota en el corral Y una flor roja Y una flor roja relanca Va prendida A un sapucay No Ni Fulgo por él Chorrin con la baloya Orgullo del taragüí Estancia San Blas La criolla Donde se habla En guaraní Ya termina La patrona Junto al gurí Regalón Está el chacholijo bueno Sangre del toroñarón Ahí está Viviana Barrios Con nosotros Vos y chamamé Hay entradas todavía Hay entradas Hay entradas Hay entradas Cuestan solamente 50 pesos Cuestan 50 pesos Pero Quien llama ahora Acá Quien llama Dos entradas Si no no Se animarán No no sé Si que se tiene que animar Caramba 459-1155 Dos entradas Para ver a Viviana Barrios Y tenés que Pegar un sapucay Un sapucay Como diría Viviana A ver del Del disco De Viviana Vamos a hacer Mi ponchillo colorado Que ponga el operador El número 15 El número 15 Del disco A ver A ver si Si lo podemos escuchar Ahí está Chababé chababé Arlina Le manda un saludo A Viviana Y dice que Hoy Hoy no la tenemos Arlina Acá con nosotros A una de las monedas Son que está Todos los días En el programa Pero siempre la escucho Pero Manda salud Y que ¿Por qué no nos animamos A cantar? ¿Viste? ¿Viste? Porque faltaba ella ¿Viste? No quisimos Por ahí Cantamos nosotros Seguro Seguro Si estaría ella Y la gente No se acuerda más de ella Y descubrimos voces Que son significativas Fulco Fulco canta muy bien Fulco Canta muy Pero está allá Raja Sí, sí, sí Raja Generalmente Generalmente Se va, se va No vale No vale Es una estrategia Es una estrategia Bueno Viviana En definitiva En el escenario Estás vos El grupo de baile También El grupo de baile Haciendo un cuadro Muy lindo Que dura ocho minutos Pero después Acompaña con Con una parejita En ciertos chamamés Que yo voy a hacer Este Y comienza el espectáculo Con una breve Historia mía Musical Con videos En fin Que dura aproximadamente Unos seis minutos Muy emocionante Muy emotivo Y bueno Después comienza el espectáculo Y todas las canciones Que la gente seguramente Quiere escuchar Todas las canciones del disco Y lo que pida la gente Se va a interpretar también También Así que los esperamos Que va a ser un espectáculo Muy, muy lindo Preparado con mucho amor Para el público Y este Te contaba también Que hay anticipadas En 50 pesos Tan solo Y pueden Este Adquirirlas en la boletería Del teatro O si no Llamando a nuestro teléfono 469 4857 Perfecto Y al nuestro Llamen para Las dos entradas Pero claro Sapucai de por medio Sapucai Un pequeño Sapucai Tampoco es cuestión Que sea un sapucai Profesional No, por favor No, no 459 1155 Para dos entradas Para ver a Viviana El jueves En el Teatro Municipal Jueves 14 Gracias Y mucho éxito Para vos Gracias, Huguito Gracias por todo Y por la invitación Y los espero a todos Entonces el jueves A partir de las 21 Teatro Municipal Fantástico Tu compañero como siempre ¿No? Al pie de cañón El gringo El gringo Al pie del cañón El gringo martelo Parla el italiano Un poco ¿Ah sí? Parla el italiano Mirá vos Hacelo cantar En italiano Cosí, cosí Gracias Gracias Hugo Un gusto Tenerlos aquí Con nosotros Con alma litoraleña Sobre tus costas Refleja sobre tus aguas La gloria eterna Del brigadier La nostalgia de tus ríos Me pinta amaneceres Me pinta amaneceres Con sábalos y carpintos Allá en el colastine El cantar del vente veo Anuncia que ya se viene Detrás de esos nubarrones Un fuerte temporal Y en esa canoa islera De parejos y espineles Se escucha fuerte en la radio Aquel viejo chamame Santafecino Pescador Yo soy islero Se escucha fuerte en la radio Una canoa Briga Y en la radio Dos Son Son